¿Cuáles son mis primeras palabras de satisfacción por la contratación de Nemanja y de agradecimiento a Nemanja, a su familia, a su agente, por querer vestir la camiseta del levante? Como todos sabéis, Nemanja era un jugador libre que, lógicamente, tenía muchas opciones donde seguir jugando al fútbol y el querer vestir nuestra camiseta ha sido la clave para que nosotros pudiéramos cerrar esta contratación. Que vaya todo muy bien, que aparezca Nemanja Radoya, en el amplio sentido de la palabra, y que todo aquello que nos han contado de ti, tanto a nivel humano como a nivel deportivo, sea una realidad en nuestra casa. Muchas gracias. Bueno, antes de todo, quiero dar las gracias al club porque me dio esa oportunidad para venir aquí. Y nada, de nivel físico, de verdad que me siento muy bien. Yo no noto que estaba tanto tiempo parado y me encuentro bien y, bueno, ojalá que en este fin pueda debutar con el levante. No elegí levante por el sentido, de verdad. Cada decisión que tomo es por sentido. Y, bueno, cuando vine aquí y hablaba con todos ellos, sentí que tengo que venir aquí y por eso vine. Y el rol que voy a tener, pues no lo sé de verdad aún. No sé cuál rol voy a tener, pero espero tenerlo lo más posible pronto. Bueno, de verdad, mi posición es un pivote defensivo y ahí me siento más cómodo, pero también puedo jugar como número ocho. Va a depender del entrenador donde me ve. Yo pienso que puedo aportar en las dos posiciones.